¡Masivo! ¡Masivo! Vivo está como como pa' como pa' como pa' rumbear Pa' pasarla caliente, toda mi gente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor ¡Sum! 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 Vivo está como como pa' como pa' como pa' rumbear No al baile en lo caliente, de pal y de frente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor ¡Sum! 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 Súbela, bájala y ponle abajo, pásala Suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí Sigue chiquenlo así, que este party no tiene fin Activa o brinque a la casa cautela Canta la suela, sube esa tela Sigueme el paso, ¿qué? Suena la rumba buena, que hay muchas nenas Mira la escena, ¿qué? ¡Mana arriba! ¡Yo sé! 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 Limo, cintura, rodilla, al piso Va y pasa el limbo Igual controlándome Vamos con el limo Cintura, rodilla, al piso Va y pasa el limbo ¡Yo lunes! ¡Limbo! Lito está como, como pa, como pa, como pa, ruminar Pa pasarla caliente con toda mi lente Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Sub, sub, sub La letra está como como pa, como pa, como pa rumbear Para bailar yo caliente, de palito frete Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Sub, sub, sub Bailando así es que me gusta Como la cintura, ritmo se ajuste Que me tene locota, esta soltura Ese movimiento es una dulzura, uva No importa la bandera, se formó el sal pa' afuera Aquí cabe todo el que quiera, no lo pare ahora, dime Oh, eh, oh, mano arriba en la hora de irme, sube Oh, eh, oh, se quemó a la mar, se espera Trinidad llegando de Aruba, gozando la temperatura Yo te vi bailando en limboa De la hija fuerte en esquina Y el palemos sencillo, no llegan por el ritmo Porque tú estás como, como pa', como pa', como pa' Para pasarla caliente, con toda mi gente No favorece el sol, tu rociado y el calzón No puedes darme, su, 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 ma Y el palo está como, como pa', como pa', como pa' Para bailar lo caliente, de pal y de freno No favorece el sol, tu rociado y el calzón No puedes darme, su, 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 ma Está, ma, ma, masivo! Ni mancayo, ni mancayo! Ma, ma, masivo! Ni mancayo, ni mancayo! Descontrol Tu mirada me tiene en descontrol Bésame cuando te bailas Ahí la pasión me llega Seguiremos viajando Tienes contigo Por ahí viene el castigo Alerta, alerta Pa' que llame la fuerza el choque yo Alerta, alerta Esta vez no te me esquivas Si no te me esquivas, no te me agresivas Pa' pegarte a la bocina Pero quien no me domina, quien lo determina Aseguro que yo tengo lina en esta pesadina Como cante, esto se puso interesante Tengo pesa, carnecita, salsa picante Pa'lante, no estamos en liga de principiantes Bailando es que uno sabe que será buena más Descontrol Tu mirada me tiene en descontrol Bésame cuando te bailas Ahí la pasión va llegando Seguiremos viajando Tienes control El mejor de todos los tiempos Lo que bien me seduce Esa nena cuando la cara en la luz Hace que me gusta y es que se luce Ya le di la vene pa' que conmigo abuse Conmigo abuse Lo que no sabe es que he comido y amor lleno al suelo Usé la técnica de los besitos caramelos Con mi mano en su espalda y con las de ellas en el suelo Sin ti, tú ya cogimos vuelo Creo que buena sensación ella me da Me da A poquito a poco tuve que se va Se va Lo mejor es que me había subestimado Sin darse cuenta ya la tengo de mi lado Bésame cuando te bailas Bésame cuando te bailas Ahí la pasión va llegando Seguiremos viajando Tienes control La gente sabe que yo soy la pauta Solo hay un líder Y es El máximo líder ¡Dá! ¡Dí! ¡Dí! ¡Dá! 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 Tienes un cuerpo brutal ¡Dá! 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 Todo hombre desearía tocar Un sexismo viviendo ¡Dá! ¡Dá! Y tu perfume combina Con el viento que ríe Pero es un Cuerpo de tal Todo Donde no se haría Tu cargo Servicio y movimiento Y tu perfume Con mi nombre Estuve esperando hace rato Mamita no soy cosa No eres otra cosa Préndate y ponte rabiosa Y sin pensarlo en mi cosa El momento es celoso Te rosa toda una diosa Que es poderosa Tenis sienta Cuenta con la vestimenta Echa pimienta Y se vicinienta Presenta Usa las herramientas Y enseguida me entienda Con un vaso a la menta Tienes un Cuerpo de tal Que todo hombre Desearía Pa' cariú Seguí sin movimiento Suelta Y tu perfume Combino con el viento Que rico huele Oye chuloso es que Me desespero Quisiera sentir Tu cuerpo Ese momento De venir a mí No pierdas Mi tiempo Ey Fractúa En la mano un vaso En el pelo un lazo Maquillado su cartera Nunca pierde el vaso Jamás Ha perdido un vaso Dame un abrazo Baruña Vela Te trazo Acaba Venga Te acomodaba Y sin pensar No ser mi esclava Dame un besito Con papa Que sepa Guayaba Ella no frega ni lava Pero bailando lo acaba Oye chuloso es que Tienes un cuerpo De tal Con todo Hombre Desearía Tocario Seguí sin movimiento Y tu perfume Combino con Ver viento Que rico Me desespero Quisiera sentir Tu cuerpo Es el momento De venir a mí No pierdas Mi tiempo No es necesario Decir que nosotros Nacimos con talento Ellas nacieron Con talento Para evitar Por eso se define Quienes son los líderes Y quienes son Los seguidores Llegaron los líderes Víctor Nassi Nesty Marioso W El sobreviviente Ya está Si tu alguna Los extraterrestres Musicales Oye baby Veía como siempre Veía como siempre A A D Lanza Kuduro La media vuelta, danza Kuduro No te canse ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quemas por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude Kuduro No te quite ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza Y sacude Kuduro Para saber una locura Moreno, ven a mi lado Ninguém va a ficar pelado Quiero perder el futuro Para saber una locura Moreno, ven a mi lado Ninguém va a ficar pelado Hoy, 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 hoy Danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que es una locura, morena, ven a mi lado, nadie va a ficar parado Quiero ver este Kuduro Balanza que es una locura, morena, ven a mi lado, nadie va a ficar parado oi 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 é para quebrar, futuro vamos dançar, futuro oi 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 seja morena ou doira vem balançar, futuro oi 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 oi